Aquella alegre mañana Te apareciste a Juan Diego Él escuchó una música del cielo Él escuchó un susurro tan bello Eras tú Que le hablabas desde el cielo Aquí vengo morenita A darte estas mañanitas Recibelas Como ofrenda de tus hijos Míranos Míranos Madre nuestra del aliento Hemos venido Desde tierras muy lejanas Aquella alegre mañana Te apareciste a Juan Diego Él escuchó una música del cielo Escuchó un susurro tan bello Eres tú Que le hablabas desde el cielo Oh, Virgen de Guadalupe Míranos Aquí te traigo estas flores Te pedimos Por la unidad en las familias Míranos Míranos Madre De peligros Y enfermedades Pues tú eres Madre y reina De todo el mundo Aquella alegre mañana Te apareciste a Juan Diego Él escuchó Una música del cielo Escuchó Un susurro tan bello Eras tú Que le hablabas desde el cielo Eras tú Que le hablabas desde el cielo Un susurro tan bello Un susurro tan bello Un susurro tan bello